Buenas tardes, estamos aquí en Santiago, nos encontramos con Valeria, un talento venezolano. Vamos a conocer un poco de ella. Valeria, ¿de qué parte de Venezuela eres tú? Yo soy de Estados Unidos, de la Secretaría de Paracaiduia. ¿Y cuántos años tienes, Valeria? Tengo 14 años. Cuéntale al público de Espacio de mi Tierra dónde nos has representado, acá en Chile. Bueno, aquí hay un programa de televisión que se llama Profe, y aquí me dio la oportunidad para participar y gracias a la aplicada final y termine como generalista. ¿Qué mensaje les tienes a los niños de tu edad que siguen, o a los padres que siguen Espacio de mi Tierra? Que la verdad no es un impedimento para cumplir nuestros sueños. Entonces, digamos que sigan tus redes, danos las redes. Bueno, pueden seguirme en Instagram como Valeria Chiqui y en mi canal de YouTube como Valeria Chiqui Fernández. Quiero que mi corazón te olvide.